Imposible Imposible es el silencio, por lo menos para mí Conseguir parar el tiempo, no tratar de ser feliz Imposible es no tenerte, porque ya no soy sin ti Será mejor que me ponga a pensar en un plan Para poderte bajar un pedazo de cielo Será mejor que lo entienda y lo empiece a aceptar Tengo que hacerte feliz y dejarte volar Imposible es la frontera que no se pueda cruzar Que no vuelen las banderas cuando llega el huracán Imposible son tus besos, imposible es de olvidar Será mejor que me ponga a pensar en un plan Para poderte bajar un pedazo de cielo Será mejor que lo entienda y lo empiece a aceptar Tengo que hacerte feliz y dejarte volar Tengo que hacerte feliz y dejarte volar ¡Gracias por ver el video Gracias.